Aquí vamos a probar nuestra teoría que está la televisión prendida, está la luz, estoy caminando sin estar agachado, simplemente están cerradas las ventanas y en todos los lugares que me pudiera estar viendo el helicóptero pues está cerrado y esto no va a traer zombies hasta mi posición. ¿Qué tal? Vamos a ver el día 6, les recuerdo que el día anterior estuvimos buscando una cinta y que no la logramos conseguir, hay algo que quiero hacer el día de hoy, ya que va a ser posible que comience el evento del helicóptero y es tratar de leer, hacer ejercicio, tratar de desarmar cosas para poder tener habilidades o elevar las habilidades, eso sería lo que estaría tratando de hacer. Les recomiendo que cierren su refugio temporal, que lo cierren con cortinas como ya lo habíamos hecho en otro episodio, estar consiguiendolas y poniéndolas. Yo las puse en todo el edificio en el que quiero estar en estos tres días tratando de subir estas habilidades de desarmar y para esto pues cerré estas ventanas en todos los cuartos y quiero estar y el cuarto que no quiero estar lo deje cerrado, entonces hoy vamos a estar tratando de estar esperando a que suceda este evento y mientras tanto vamos a estar haciendo todo esto ¿no? de tratar de aprender lo más que se pueda, aprovechar el tiempo que se va a estar aquí y una vez que suceda que va a durar cuatro horas este evento pues esperar que se acabe y salir. Creo que el siguiente objetivo sería ir a la penitenciaría a esta cárcel para tratar de conseguir armas y poder estar buscando un refugio más permanente. En fin, si hay algo importante que decir pues aquí le dejaré el detendré la la parte de avance rápido del del juego y que más les voy a comentar que voy a quitarme unos ítems y luego quizás en otro episodio explique más a detalle por qué pero en principio vamos a quitarnos un poco el peso y el calor que puede provocar estos ítems para que no me de tanta sed y esto no me canse tanto también este y poder déjeme ver si este este me sirve de algo cuando menos que no se vea tan mal y ahorita vamos a hacer ejercicio lo que había comentado hay que desequiparnos cosas que yo te ya no traigo nada pero este nos estaría sirviendo el quitarnos peso y aparte el tema del calor y cada una de estas tiene unas estadísticas y ahí viene el aislamiento, restancia al evento, etcétera esto nos va a provocar calor y en verano pues no no es tan buena idea estar con tantas cosas encima independientemente que te puedan atacar los zombies lo que tienes que hacer es no te lleguen a alcanzar y eso es con práctica tu personaje y eso es lo que tienes que estar haciendo estar peleando para que no te lleguen a alcanzar que esa es la mejor forma de defenderse de ellos más allá de resistir los el ataque con un golpe vamos a aprender aquí la televisión vamos a hacer ejercicio aprovechando que va a estar la televisión hay dos tipos de ejercicio uno que te va a subir la resistencia esta parte de estado físico y otra parte de la fuerza entonces vamos a hacer cosas que nos den mejor estado físico y es lo que estaremos haciendo de ejercicio en estos días en este horario en particular para que a las 2 de la noche estemos dormidos en fin aquí vamos a seguir el adelantamiento del vídeo y y ya estamos en el día 7 y pues todavía no llega el helicóptero vamos a seguir aquí hasta que llegue por qué este vídeo pues va a estar adelantado hasta que sea el evento del helicóptero y por fin acaba de llegar el helicóptero y aquí vamos a probar nuestra teoría que está la televisión prendida está la luz caminando sin estar agachado simplemente están cerradas las ventanas en todos los lugares que me pudiera estar viendo el helicóptero que está cerrado y esto no va a traer zombies hasta mi posición esa sería la idea entonces ahorita voy a descansar un poco porque el esfuerzo que hay del ejercicio me cansa y te voy a empezar a preparar comida es el día 8 nos apareció en el día 8 a las 3 a las 2 horas más o menos entonces pues en tres horas en lo que terminó de cocinar y demás se va a acabar entonces voy a empezar ahí vamos a dejar el vídeo hasta ese punto y después el siguiente vídeo voy a estar yendo me de aquí voy a agarrar todo y voy a estar poniendo en la camioneta sería que estaría haciendo después de hacerte comer y que comprobar de que no nos van a atacar los zombies este como quiera voy a salir para que vean que no no pasa nada no 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 vamos a ver otro huevo, dijo al azar, entonces fueron varios, vamos al azar a ver que hace, todo esto va haciendo que la comida vaya siendo de mejor calidad en cuanto a los ingredientes y eso es lo que pueden estar haciendo para cocinar algo todavía fresco. Pues bien, parece que ya se acabó el evento del helicóptero, vamos a tratar de salir para, vean que no ha pasado nada más allá de lo que normalmente pudiera haber pasado y vamos a dejar todo en el vehículo. Y bueno, como pueden ver no hay nada, nada fuera de lo normal, vamos a dejar las cosas en el vehículo y hasta aquí quería el vídeo, el evento del helicóptero. Y nos estaremos viendo en el siguiente vídeo, tratando de buscar en la penitenciaría y armas, más que nada, vamos a tratar de ver si sobrevivimos a esa penitenciaría. Hay zombies aleatorios, nada fuera de lo normal. Por ahí viene uno, un par, déjenme dejar esto aquí, para que no me estorbe y vamos a dejarlo hasta aquí. ¡Suscríbete al canal!